Hola, buenas tardes. Estoy preparando un jugo de zanahoria, con naranja, con manzana. No me quieran ver porque estoy con una alergia. Qué mejor dicho. Miren el jugo ahí. Vamos a prepararlo. Un jugo delicioso. Aquí vamos a preparar la manzana. La manzana la voy a partir en dos hogares, porque está tan manchita que la naranja. La naranja se conecta más fácil en la máquina. Entonces para evitar que la máquina se no fríe, entonces la parto aquí. La manzana, le voy a manzar, le voy a echar zanahoria, porque ando con una alergia, esa gripe mala que anda, no sé. Pero tengo dos días que no he estado muy bien. Ahora vamos a proceder a echarle, a echarle la zanahoria. Espero que sea de su agrado, a echarle la zanahoria, déjenme lavarla bien. Espero que sea de su agrado este videito. Señora, ayúdenme con los likes, porque en los videos casi no apoyan a uno. En los chorros a uno muy bien, pero en los chorros yo creo que lo que le pagan a uno son algunos cinco centavos. Cuando tienen más de mil vistas y esas cosas. Pero en los videos por lo menos aquí tomamos 25, pero ayúdenme con, por favor, con los likes en los videos. Porque la verdad es que muchos likes en los chorros por aquí, muchos likes en los chorros. Pero en los videos nada que ver. Necesitamos que nos apoyemos más en los videos. Para uno poder comenzar a ganar algo en un video en YouTube, tiene que tener mínimo más de mil vistas para poder ganar como 25 centavos. Imagínense ustedes. Los videos por como mínimo tienen que durar ocho minutos. Así que vamos entonces a tratarlo de ocho minutos para uno poder por lo menos, los videitos como mínimo son ocho minutos. Ya después de ocho minutos es mejor, pero hacer uno de dos minutos y tres. Por eso yo a veces no quiero hacer videitos así. Yo estoy tratando de siempre hacerlo de ocho minutos mínimo. Así que hay que tratar de rendirlo que dure el video. No, 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 no. Y yo estaba tomando mucho jugo de limón, jugo de zanahoria, con naranja. Ahora le estoy echando la zanahoria, naranja, manzana. A comer mucho cítrico, mandarina, tomar vitamina C. Nosotros usamos una vitamina C, se le echamos a una botella de agua. ¿Cómo se dice? Una botellita de estas, ¿verdad? Un litro, medio litro. Entonces agarramos y le echamos el... Y le echamos la vitamina C. Nosotros compramos este paquete, que trae tres paquetes de estos. Cada paquetito trae ¿cuánto? 30 sobrecitos. Cada sobrecito de esos uno agarra, uno así. La botella, miren, es un paquete grande, trae tres paquetes de estos. Cada paquete de estos trae 30 sobrecitos. Entonces eso, uno, el sobrecito, lo sacude, lo abre por aquí y se lo agrega a la botellita de agua. Y eso se puede tomar una diaria. Y tratar de hidratarse mucho porque la verdad que estos virus no tan fácil. Yo ahora mismo le voy a echar uno a esta porque le eché limón. Y entonces le voy a agregar un sobrecito de la vitamina C al agua. Ay, no he terminado todavía de hacer el jugo. Es para enseñarles de la vitamina C al agua. Se lo vamos a agregar aquí. Y hay que protegerse mucho con estos virus, tratarse mucho, tratar de, si pueden, coger un poquito de sol. Oh, mira, todavía tiene un poquito. Coger un poco de sol. Si pueden, es muy buena esa vitamina. Esos paquetes grandes, tan grandes así, lo puede conseguir en BJ en Cusco. Porque en las otras tiendas uno consigue los paquetitos. Ok, un paquetito de esos uno puede conseguir en otras tiendas que está ahí 30. Pero este trae tres paquetes de a 30. Porque es inmensa esta caja. Entonces serían 90 sobrecitos. Entonces miren, esa agua yo la tenía con limón. También con limón. Y ahora le agregué una vitamina C para tomar. Delicioso. Déjenme terminar con mi jugo que estoy haciendo. Porque lo estoy haciendo. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, señora. Tiene la vaina. Y la odia. Así como les digo, tratemos. Tratemos de hacer los videitos. Que como mínimo. Yo dejo que termine. Porque si se la he hecho, así comienza a salpicar. Claro, porque se está moviendo. Entonces. Hacer los videitos, señores. Ustedes están preparando un sándwich. Un desayuno. Ustedes están preparando cualquier cosita. Déjame coger esta que se cayó por aquí. Porque no quiero salir para nada, mi amor. Yo tengo un descriscaje, como dicen. No un descriscaje, sino que no estoy tan bien parado. Entonces cuando me desaleje, comienzo a... ¿Cómo se llama? Estos no dan mucho. Lagrimean mucho. Entonces uno tiene que cuidarse. Hay que cuidarse mucho de estas grifos, señores. No, 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 no. Ya voy a tener ocho minutos con mi bebé ahí. Entonces eso, por lo menos, déjame reconectarla. Eso hace... Eso, ¿cómo se llama? Es mejor para uno subir un videíto. Miren. Ahí tengo las vitaminas. Ahí tengo el agua que tengo preparada. Con vitamina C. También aparte de eso, le primí un limón. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Miren cómo quedó ese jugo. Miren cómo quedó ese jugo. Yo no quiero salir para nada, señores. Miren cómo quedó ese jugo. Uno se come la naranja. Pero esto, miren, le saca todo. Miren, le saca todo. Miren ese jugo así. Con eso nosotros comamos hoy y mañana. En la mañana, en el desayuno. Tomamos ahorita un vaso cada uno. Miren. Ese jugo está delicioso, miren. Entonces yo hago. Y lo he hecho aquí. Aquí tengo un poco de jugo de zanahoria que hice anoche. Mirenlo ahí. Se lo agrego también. Yo agarro y lleno estos dos resistientes de la Nutribull, de esos vasos. Lo lleno y lo guardo. Mi esposo está descansando. Entonces agarro este vaso y para mañana. Entonces ahorita. Aquí son las 5.44 mil. Y ahorita, eso lo dejo para mañana. Entonces agarro. Y de ese que está aquí, le he hecho un vaso a mi esposo y uno para mí. Tomándolo ahora en un ratito. Déjenme enjuagar los vasos porque, miren. Yo no puedo fregar a doble. Yo siempre los hago. Entonces, de este, miren, sin echarle agua ni nada, miren. Le he hecho un vaso a mi esposo. Y un vaso para mí. Mi esposo está descansando, valga la redundancia. Ya lo vi. Eso vaso cada uno. Pero miren. Eso es puro vitamina C. Pura vitamina C. Eso. Una delicia. Pura vitamina C. Así que gracias, mi gente hermosa. Miren, ya yo hice hablando aquí. Nueve minutos con este video. Por eso que tenemos que ponernos en eso, señor. Hacer nuestro videíto. Así que ya. Buenas tardes. Gracias a todos. Bendiciones. Apóyeme, señor. Apoyémonos con los videos. Para poder ganar, aunque sea 25 centavos. Después que uno en un video tiene mil vistas. Es que uno puede comenzar a monetizar en YouTube. Y en los chos lo que le dan a uno son 2 y 3 centavos y 5 centavos. Y en los chos uno tiene mucha vista, ok. Pero en los videos necesitamos más vistas. Por favor, apoyémonos en eso. Gracias. Bendiciones. Que tengan un excelente, un excelente sábado. Y cuídense de estos virus que andan. Hidrátense mucho. Tomen mucha vitamina C. Si van a salir, llevan su agua. Eprimanle un limón. Traten de comprar esta vitamina C. Esta que está aquí que les enseñé. Los sobrecitos. Echan un sobrecito en su cartera. Y si no, se lo echan a su agua que se llevan. Y se lo toman su vitamina C. Es de que primir limón. Hidratarse mucho. Tratar de coger un poco de sol. No abusar. Así que bendiciones para todos, mi gente hermosa. Sean felices. Sonríanle a la vida. La vida es muy hermosa. No se amarguen por nada. Dejen que todo pase. Que el río coja. Que al final se limpie. Así que bendiciones, mi gente hermosa. Besos. Para todo. Apetito. Bye.